Mi nombre es René Hernández, soy psicólogo, docente tiempo completo de la Universidad Gerardo Barrios. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones de naturaleza psicológica, amparándome en la psicología positiva y la psicoeducación. El primero es el mecanismo de defensa llamado negación. Hace algunos meses escuchábamos por la radio, por la televisión, lo que esta pandemia hacía en otros países, y algunas personas creíamos que esto jamás vendría a nuestro país. Decretaron la cuarentena y algunas personas siguieron creyendo que esto jamás vendría a El Salvador. En la actualidad tenemos 345 casos confirmados y algunos seguimos pensando que esto jamás nos tocará a nosotros. A eso se le llama negación y es un mecanismo de defensa que se activa para protegernos. Cuando el ser humano se siente en peligro, la negación actúa para que todo nuestro sistema psicológico actúe protegiéndonos. El problema de esto es que este mecanismo de defensa se alimenta de información racional. Cuando usted sale de su casa, no se protege y piensa que esto jamás va a llegar. Está utilizando el mecanismo de defensa de negación de manera irresponsable. Tiene que alimentarla bien. Si usted piensa que esto jamás va a llegar, entonces protéjase, no salga y haga caso a todas las recomendaciones de prevención. Esa es la primera reflexión. La segunda es, ¿el trabajo en casa sobrecarga nuestros quehaceres? Evidentemente sí, no sobrecarga, porque tenemos tareas del hogar y tareas del trabajo, pero hay dos posturas que es necesario verlas. La primera es, no todas las personas están trabajando en su casa. Y la otra es, ¿el trabajo en casa puede modificarse? Puede hacerse un día sí y otro día no. El trabajo con los hijos puede adelantarse. Trabajar dos días sí y un día no. Al menos un día dejar solo al hijo. Lo importante es que no pierda su tranquilidad psicológica por la carga que siente en su casa. Recuérdese, no es otra persona la que hace que usted se sienta sobrecargado. Es usted mismo. Entonces, no permita que su tranquilidad se vea alterada por el sobrecargo de trabajo. El sobrecargo dependerá de usted. Una tercera reflexión es, ¿se han activado en las redes sociales una cantidad de mensajes apocalípticos? No necesitamos teorías del fin del mundo. No necesitamos en este momento teorías apocalípticas. No necesitamos información que hable de que esto es el fin del mundo. No nos ayuda. Suficiente con la situación externa que tenemos. Suficiente con la sobrealimentación que escuchamos sobre esto que está sucediendo. No haga caso a teorías apocalípticas. A menos que usted las resista. De lo contrario, no necesitamos teorías apocalípticas. Y mi cuarta reflexión tiene que ver con ciertas situaciones excepcionales. Si usted ha observado bien lo que está sucediendo a nuestro alrededor, hace algunos meses la Iglesia Católica activó su plenaria de indulgencia. Este es un acontecimiento excepcional. Hace algunos meses, Estados Unidos declaró estado de emergencia una de las naciones más poderosas del mundo. Y hace pocos días, cerca de aquí de mi vivienda, apareció la Policía Nacional Civil con un mensaje bíblico. Son situaciones excepcionales. No las vemos a diario. ¿Qué significa esto? Que lo que estamos viviendo son situaciones excepcionales. Ante situaciones excepcionales, hay una palabra que para mí es la cuarta reflexión y la última. Reinventémonos. ¿Qué significa reinventarse? Reinventarse es hacer todo lo que nunca se había atrevido a hacer. Hágalo ahora, con su familia. Es interesante ver cómo la situación de cuarentena nos está afectando a los salvadoreños. La situación de cuarentena, que es la que nos permite a los seres humanos salir adelante de esta pandemia. Está comprobado científicamente. El distanciamiento social y la cuarentena es lo que ha ayudado a otros países a salir adelante de esta pandemia. Reinvéntese. ¿Qué significa reinventarse? Existe una cantidad de juegos para hacer con nuestros hijos. Existe una cantidad de cosas que podemos hacer, que nunca nos habíamos atrevido a hacer para nuestra familia. Podemos reinventarnos. Tenemos la oportunidad de reinventarnos. Entonces, reinventense. No albergue rencor en su corazón. No sirve de nada. Libérese de eso. Recuérdese, es importante hacer país. Todos estamos llamados a hacer país. Independientemente de los conflictos que puedan haber de poderes, todos estamos llamados a hacer país. Y todos estamos llamados a hacer cualquier cosa positiva por salir adelante de esto que nos ayude a nosotros y nuestras familias.